Jijiji Dios lo creo No te veo en el paracaídas Ya esta cargando Pero no tiene nada que ver con la cámara detrás Ya se cayó Estaba cayendo Ya entraste Ya estas cayendo Osea que no te molestemos o que? Ya llegaste con los hermanos Los cuates los que hay? Los cuates como se llaman? Se terminó el calentamiento Hora de desplegarse en Warzone No, pero no No, no hay que ver Osea es una historia del nuevo universo Pero sale el laborado Esta Esta no es tan chida, pero bueno Para saber que pasa con las cuñetas Objetivo de recompensa Hagámoslo Osea tenias que caer aqui abajo El objetivo de la recompensa cayó Bien hecho Estamos jugando Para atras o para adelante Ya traemos no? No hay tienda aqui wey No hay tienda Mira pinche Reconocimiento en camino Te mete la verga UAB ingresando en la zona Eso no es darte la vuelta sin querer estupido Vendedor marcado Hostil aniquilado Esta en la tienda Esta en la tienda Esta en la tienda Atencion UAB seco Regresamos a la base Para reabastecernos Mira otro pinche Anda vete a la verga No mames Son unas pinches lakeras ustedes Te vi Agarraste el dinero que traia Hombre Estan perros Dinero en efectivo Un monton de rublos Objetivo del ataque marcado Hijo de la verga Aquí loader 2-0 Recibido Ataque racimo en camino Son unos pinches prangan a los dos Los dos UAB aliado a rival Iniciando barridos del radar Ojalá y nos mata el pinche ataque Enviclado en el área de equilibrio En el área de ubicaciones Éxito ¡Aaah! Ñ bills No lo veo, no lo veo Tu habe aliado arriba, iniciando barrido del radar Hostil detectado Hostil detectado Avancemos al punto, señalado Hostil aniquilado Están arriba, están en la lupa, hay una en cada casa Marcando puro Están en la lupa, estoy viendo Vamos, vamos, vamos Soldado enemigo acercándose Marcando coordenadas del punto de reunión Los bajé todos, que alguien me ayude Estás entre los veinticinco, mantente alerta allá afuera No, me lo tiraste contra mi Con una explosiva que... Una sex-mex No hubieras visto, me estaba cachando Y había inventado una granada y se la pegué al pendejo UAB, enemigo arriba Y había bajado sus dos culeros ¿Qué hacemos? Hostil detectado Enemigo entrando en el área Está cayendo uno Hostil detectado Vamos, vamos, vamos Ayudante está verde Voy a ir a la siguiente Marco punto de reunión Objetivo aliado Objetivo aliado Estoy de tu lado Un hostil abatido Un hostil abatido El gas se está aproximando Vamos Vas a caer Te encuentro en el área No Voy entrando, voy entrando No te me pegues No te me pegues, te estoy viendo Al tiro con el sniper, tengo un sniper atrás de mí, tal vez Va subiendo, va subiendo UAB, enemigo arriba Cubre esas escaleras ¿Y cómo no? Coordenadas marcadas Necesitamos ir Gas aproximándose, zona segura amplificada ¿De dónde? Insciración activa Costos ajustados en las estaciones de suministros ¿Dónde está? Hostil detectado Recibiendo daño Va una de fragmentación Un equipo enemigo te está cazando Mantente alerta Inclinación finalizada Los precios volvieron a la normalidad Sube, sube Mata ¿Están subiendo gente? UAB enemigo arriba Vamos por donde está el paint Fuga, fuga, fuga UAB enemigo arriba Hostiles entrando al área Vigilen del cielo Está cayendo gente Contacto Cayó allá atrás Avanzando ante el enemigo Los veo Se me hace que iban volando Se me hace que Ahí viene por ahí Avancemos al punto señalado Ahí viene por detrás No, aquí está Aquí lo tenemos Punto marcado Sube, spain Véngase, véngase Véngase Estás a salvo Perdiste a los rastreadores enemigos Van a estar arriba escondidos Verga, verga Están disparando Corran, corran, corran No se detengan Ahí viene el gas ¡Estate! Está pasando Respiren Todos estamos en la zona Está uno bien Marcando coordenadas De la reunión Hostil detectado Está abajo de prisión ¡Esta madre! Deja de moverte, culero Encontré una mejora de campo Unidad armada Va a revivir a su compa Va a revivir a su compa Marco punto de reunión Estás entre los diez Sigue así UAB enemigo arriba Soldado enemigo Soldado enemigo acercándose A ver, ¿a quién le favorece? Gas acercándose Preguntando A ver, ya voy El gas está atroximando Tenemos que llegar A la zona segura ¡Constacto! ¡Constacto! ¡Constacto al frente! ¡Constacto! Estás perdiendo terreno Marcando coordenadas de reunión ¡Cuidado! 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 ¡Ah, yo no estoy ya! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí los tenemos, ¿eh? UAB enemigo arriba No lo veo Vamos por el blindaje, contacto al frente UAB enemigo arriba Vergas, hay otro UAB aliado arriba, iniciando barrido del radar Afuera uno Avanzando hacia el enemigo Aquí lo tengo, aquí lo tengo Aquí lo tengo, aquí lo tengo Tiene una entrega de armamento en camino Están aquí en la entrada Por notar la lupa Ahí viene Por ahí, por donde está morado Derecho, a la derecha Contacto El gas está avanzando Contacto al frente Contacto al frente Oye, viste cuando los mata Sale como de confeti Oye, viste cuando los mata ¡No! ¡No! ¡Ataque de racimo aliado en camino! Viste una Vas al otro, Ma, en la escalera Está bajando Está tirando el otro Estaba tirando el otro abajo en la escalera, abajo Ya está acercándose, reubicando zona segura, al tiro, escuche puerta Arriba, 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 los dos ajustados en las estaciones de suministro Oye, Pay Si se agarra a su cerno, Pay Yo no Ya mira, son tactos hostil, son tactos hostil Está tirado Cuidado el disparante Va cayendo uno Estoy diciendo que iba cayendo gente ¿Está escuchando? Estación finalizada. Los presos pusieron a la normalidad. Respiro profundo. A mí no. Cuidado al disparar. El gas está avanzando. Vuela. Escucho pasos, escucho pasos. Llegan a la zona segura. Ahí lo maté. Ni siquiera acertó. No, por favor. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Mucho mutazo Mucho putazo amigo Espero que hayas matado a uno Se cayó alguien Si Se cayó alguien Si Le hace fantasma Mira Mateo 11 Se ganó el Pain Tenemos que ganar 5 seguidas Nene no matas nada ¿Quieres irte a Warzone? Jeje